... Bueno, el arranque no puede ser más cinéfilo. David, David Pérez. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, no te veo, te debería de ver, ¿no? Yo a ti te puedo ver perfectamente. Ay, ya te estoy viendo, te debería de ver, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Bien, bien, bien. Un cambio de ubicación para este primer programa de temporada, que no había que desaprovechar la ocasión de ir a San Sebastián a disfrutar de buen cine y sobre todo ver cómo se va a sentar a partir de ahora esta nueva normalidad en el muro del Súltimo Arte y sobre todo de los festivales que todavía quedan por delante unos cuantos. Bueno, hablaremos de esas novedades, de no alfombra roja o sí, pero con solo cámaras, no abierta al público. ¿Cuál ha sido el día de hoy? Porque ha salido de madrugada, ha llegado a San Sebastián. Sí, esta mañana ha salido tempranito para llegar justo a la inauguración. Una inauguración oficial es por la noche, pero la película para prensa y de inauguración es la nueva obra de Woody Allen, Redskins Festival. A las 10 de la mañana ya estábamos pudiendo verla, la hemos disfrutado muchísimo, nos ha entretenido como siempre consigue Woody Allen y luego tenemos que ya que empezar a optar por qué tenemos que ver, porque había un muy buen planteamiento en esta edición de series y películas y he optado por ver los primeros episodios de Patria. Mira, estamos viendo imágenes que corresponden a la rueda de prensa con Woody Allen, que nos has cedido esas imágenes que has podido grabar. Cuéntanos. La verdad es que ha sido curioso, porque teníamos parte del reparto físicamente, parte del reparto telemáticamente, y Woody Allen obviamente ha tenido que acceder también telemáticamente, como le podéis ver ahí en pequeño en la pantalla, pero bastante fluido. Me ha sorprendido que se ha podido hacer bastante bien. Lo han controlado muy bien los tiempos, las preguntas, que no se ha escuchado en todo momento, no ha fallado que era la primera rueda de prensa en un festival en estas condiciones, y todo ha salido bastante bien y se augura que por la noche tengamos una semana con mucha presencia física también, que es lo que más me ha sorprendido, aunque muchos también tendrán que hacerlo telemáticamente. Presencia de Elena, perdona David, presencia de Elena Naya en la mesa. Sí, la protagonista de The Ritz King Festival, que la verdad es que tiene un papel muy, muy relevante en la película, como siempre, fabulosa, y sobre todo que es un puntito a favor también el hecho de que la película se ha rodado en San Sebastián, y se basa básicamente en lo que pasa durante una semana en el festival en el que se presenta. Así que yo creo que no está todo demasiado al aire, está muy bien atada la presentación justo en este festival. Megaestrellas de la talla de... Vigo Mortensen, Matt Dillon, sobre todo... De Johnny Depp. Es curioso, Johnny Depp, ese va a ser el plato fuerte este domingo, que es curioso, mucha gente dirá, ¿qué viene a presentar? Viene como productor de una película, mañana disfrutaremos de su película, veremos qué nos cuenta, sobre todo porque yo creí que cuando se sabía que venía una producción suya, lo veríamos como hemos gustado Woody Allen, con una pantalla, y no va a venir físicamente, así que tenemos por delante estrellas internacionales y nacionales, porque hemos visto a Elena Naya, pero también viene Javier Cámara, Candela Peña, Raúl Arevalo, viene Rodrigo Sologoy en la presentar película, y va a haber una buena alfombra, aunque no sé cómo podrá lucir, porque aquí tenemos muy mal tiempo, así que... Como en buena parte de España, David, mira, a ver si consigues un saludito para los telespectadores, para tu tiempo del fin de los viernes. Lo tienen muy cerrado, fíjate, otros años sí que nos podemos acercar a los actores, a los directores, y nos han dicho que hay una línea que no podemos traspasar, y va a ser bastante complicado, pero algo intentaremos conseguir. Perfecto. ¿A qué directora has conseguido, que nos está esperando ya para charlar con ella? Mira, justo antes del padrón veraniego, tuvimos la ocasión de hablar de su película, de la isla de las mentiras, porque se presentaba en filming, y tras un verano que ha funcionado muy, muy bien, porque fue la película más vista el fin de semana del estreno, luego ha estado entre las tres más vistas de agosto, va a presentar su película aquí, en el Festival de San Sebastián, el próximo lunes. Y es nada más y nada menos que la operativa de Paula Cons. Bueno, pues vamos a saludarla, ¿no? Yo creo que es lo propio en este momento. Paula Cons. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me dicen los compañeros de camino a San Sebastián, y has hecho una parada técnica, y nunca mejor dicho, en San Vicente de la Barquera. En San Vicente de la Barquera, para que hablarais conmigo teniendo el mar detrás, y un emplazamiento un poquito bonito, que es lo que os merecéis. Paula, ¿cómo se ve que eres directora de cine? Porque nos has buscado una localización, yo creo que inmejorable, para poder mantener esta charla. Oye, antes de nada, y de que entre también nuestro compañero a poder preguntarte, sin duda, cuestiones interesantes, curiosidades. Esa película era un débito que te hacías a tu tierra, a esas mujeres que fueron heroínas en un momento dado, que casi salvaron a medio centenar de personas en el hundimiento del barco, en la Coruña. Sí, a ver, a mí a veces me gusta ser humilde, y yo no sé si pretendo ser un homenaje, pero la verdad es que me encantaría pensar que sí que lo es, pues hasta mujer gallega, a veces, pues, tan poco reconocida, ¿no? Pero que al mismo tiempo era tan importante, tan interesante, tan valiente, y para mí, la mejor protagonista inimaginable para cualquier película. Bueno, la vida de María, de Josefa y de Cipriana, que, como digo, se convirtieron en un momento dado ya hace bastantes años, en 1921, en heroínas en esa zona gallega, y que además ha tenido unas excelentes críticas. Paula. Sí, bueno, hoy ha salido una crítica maravillosa. La verdad es que a veces como que imaginas que quieres que tenga festivales, la película, pero como que no me había imaginado tanto la aceptación del público, y ver lo mucho que ha gustado a la gente, pues como que me tiene incluso un poco sobrepasada, y la verdad es que muy blandita, muy contenta. Bueno, directora guionista, David Pérez, segundo festival donde se va a mostrar esta película, esta ópera prima de la directora, el 21, el lunes 21, ¿no?, en San Sebastián. Sí, el lunes 21, tras haberse visto ya en el Festival de Cile de Shanghái, y sobre todo yo creo que aunque Paula ha comentado un poco lo que ha sentido por la buena acogida de la película, tanto en film como con la crítica, me gustaría saber cómo afronta ella presentarla en San Sebastián, que es un plato verdaderamente fuerte. Bueno, mira, lo afronto, parece una niña pequeña, con zapatos nuevos, porque para mí es el festival de mi vida, me emociona, los tres últimos años fui como para ir construyendo la película, para ir fichando a equipo, verme allí con la película para mí es impresionante, y además ha pasado una noticia inesperada, que es esta nominación al premio Dunia Ayaso, que se va a fallar en medio del festival, que como que ya le da más alicientes todavía, ¿no? Además con un premio que premia la igualdad de género y la calidad cinematográfica, la verdad es que ella me tiene como que feliz, la verdad es que feliz, arropadísima, siento que la película se está arropando un montón. Oye, ¿cómo se nota, David, que nuestra protagonista tiene formación periodística? ¿Cómo nos lo comunica? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo transmite? ¿Se agradece todo? ¿Se agradece? Sí, además que es su primer largo de ficción, y yo lo he conocido de haber hecho varios documentales, me gustaría saber un poco cómo ha sido la experiencia de pasar al largo de ficción. Es un cambio un poco radical, pero y tan buena acogida después. Bueno, yo, claro, soy periodista de formación, el documental me tira mucho, pero es verdad que lo de escribir y la ficción siempre me llamaba. Y bueno, yo me sentí muy cómoda en la labor de investigación de la película. Y después hay un punto que también a veces en los documentales, bueno, pues tienes esta cosa de que te tienes que restringir a la realidad. Y también permitirte volar es muy liberador, es muy liberador. Lo que pasa es que yo creo que los documentales se construyen en la mesa de montaje y las películas se construyen en el guión y en el rodaje. Y eso o lo llevas muy aprendido o igual te llevas un patacazo. Bueno, sobre todo, tenemos entendido que el 2 de octubre va a ser presentar la película, se presenta en cines en Galicia. ¿Podríamos confiar que si funciona bien en cines y en San Sebastián podamos verla en cines en Castilla y León? A ver si hay posibilidad de poder moverla por más cines. A mí me encantaría. Además yo a León os adoro porque me dieron el premio del mejor documental en el Festival de Cine de León, o sea que yo para mí los tengo en mi corazón. Yo la idea es que en Galicia nos vaya tan bien que digamos que se animen, es que son tiempos tan complicados que se les exige tanta valentía y tanto riesgo a todo el mundo que espero que los distribuidores y los exhibidores se animen a verla en cines. Y que el hecho de que se haya visto en film no sea un demérito, sino que la película está avalada realmente. Pero bueno, yo entiendo que es un proceso que cuesta y que realmente nos estamos todos pulverizando los tiempos y los procesos existentes hasta hoy en día. Bueno, Paula, con ese deseo nosotros desde luego desde nuestro programa vamos a animar a todos los telespectadores a que acudan, si así pueden, llegando a los cines de Castilla y León, llegando en este caso a tu película, La Isla de las Mentiras, que tengas el exitazo que te mereces el próximo lunes desde San Sebastián y adiós también a San Vicente de la Barquera. Paula, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un millón de besos. Un abrazo inmenso. Bueno, estupenda, simpatiquísima la directora con su ópera prima, Paula Cons, que va caminito de esta nueva edición del Festival de San Sebastián. David, y nosotros... Sí, creíamos que llegaría a tiempo, pero mira, por lo menos hemos podido hablar con ella. Claro que sí, ha sido una gozada poder charlar con ella. Digo, vamos a lo nuestro, a esos estrenos tres, a ese elegido. Sí, sí, claro, no todo el mundo está aquí en San Sebastián. Los cines siguen limitando mucho el número de estrenos que hacen. Ha costado escoger tres, no porque hay mucha variedad, sino porque tampoco te creas que llegan a demasiadas salas de cine, pero intentando mezclar en distintos géneros, para que todo el mundo tenga el cubo. El primer título, Pinocho. Pinocho, una película bastante peculiar para aquellos que no temen disfrutar con un cuento muy triste. Pues vamos a ver un tráiler. He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá. Papá. He tenido un hijo. Una y dos. Si lo haces como yo, en dos o tres días estarás caminando sol... ¡Pinocho! ¿Y tú quién eres? Pinocho. La semilla germina y crece un arbolito repleto de monedas. ¿Pero qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido? Es un secreto. ¡Socorro! Papá. Pinocho. Quiero convertirme en un niño como los demás. Bueno, tiene muy buena pinta, David. Muy tierna, muy emotiva. Y no creo que tampoco necesite demasiada presentación un personaje como Pinocho, realmente. Aunque he de admitir que a mí lo más llamativo es cuando la primera vez que escuché que Mateo Garrones iba a poner al frente de esta película. Porque estamos acostumbrados a verles historias muy duras, series como Gomorra, historias más realistas. Y yo creo que por eso ha ido a un estilo de película más realista que infantil. Es una película que vamos a disfrutar, vamos a sentirnos identificados con cada escena que vemos, recordándolo de nuestra infancia. Pero sobre todo, nos va a ilusionar ver algo distinto. Porque en el fondo, aunque sea una historia contada mil veces, la película aporta algo con el estilo tan peculiar que la han notado. Porque si te fijas en los gráficos, mezcla imagen real con gráficos por ordenador, con marionetas reales. Entonces, un estilo muy peculiar que los adultos la vamos a disfrutar muchísimo, nos vamos a emocionar y los más pequeños van a conocer un personaje si es que todavía no lo conocían. Bueno, o sea, que para toda la familia. Exactamente. Y yo creo que para toda la familia también podría ser uno para todos. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Una verdadera historia para reivindicar el poder de la docencia en estos días que corren. Pues está también muy de actualidad, David. Vamos a ver un adelanto. Sé que no son maneras, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas. Bienvenido. Me llamo Lesh y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Y me falta... Carlos, ¿alguien sabe por qué no ha venido? Os propongo que cada uno de vosotros escriba una carta a sí mismo para suyo del futuro. Quiero que os mováis. Las mesas, vosotros, todo. Venga, que si no lo llegamos a ningún sitio. Venga, venga, venga. ¿Su madre? ¿Les sabe proteger? Tengo una buena noticia que daros. Mañana Carlos vuelve a clase. ¡Vamos! Si nos inventamos una historia donde lo divertido es pegarse, ¿qué mensaje estamos enviando? Para enviar mensajes al guas, profe. Carlos se ha ido. ¿Qué? Mentiste. Me echaban de menos que no sé qué. Un alumno no puede... Uf, me iba metiendo en la película, ¿eh? La verdad es que parece, he hecho a queriendo que se estrene en estas fechas una historia sobre la docencia, que justo estamos volviendo a las clases. Mucho lindo. Que se abre las noticias solamente de la fluencia de los colegios, del posible COVID, pero estaba previsto que se estrenara este verano. Entonces, no han aprovechado el momento, lo cual también es bueno. Y sobre todo tenemos una historia emotiva, una historia realista y sobre todo sin demasiados artificios. Porque estamos acostumbrados a las películas de profesores en institutos conflictivos como los americanos y quizás lleva un poquito más el estilo hacia el cine francés. ¿Por qué? Porque es una historia real que podemos identificar como el pueblo de muchos de los espectadores en el que hay una muy bonita catedral, unas casas que se han saldado, un profesor que le toquen ahí porque en los turnos que le han correspondido tiene su suplencia allí, no tiene mucha ilusión por ir, pero hace su trabajo como mejor sabe y se esfuerza por que sus alumnos se integren aunque a él le cueste más de la cuenta. Pues vamos con la tercera propuesta, Urubú. Urubú es un homenaje auténtico a Chilso Ibáñez Serrador. Pues vamos a verlo. ¿Cuándo fue la última vez que se avistó al Urubú albino? Hay rumores de que ha sido visto cerca del trío negro. He conseguido que podáis alojaros en el campamento que tiene en la zona el Instituto de Medio Ambiente. Este lugar es maravilloso. No encontrarás un ser humano en muchos kilómetros a la redonda. Paz absoluta. El río está extraño. Los campamentos están tranquilos. Si se entera visto, va a querer volver a Manaos. ¿No ves que estamos en peligro? Lo único que quieren es asustarnos. ¡Han conseguido! Aquí no tiene ninguén en kilómetros, ¿cierto? Está pasando todo. David, es todo tuyo. La verdad es que si decimos Alejandro Ibáñez, quizás la gente no sepa de quién estamos hablando. Y es el nombre de su director, que es el hijo de Chicho Ibáñez Serrador. Ahí ya tenemos palabras mayores. Ese icono y maestro de la televisión y del cine de género que nos emocionó a todos durante muchísimos años. ¿Y qué ha querido su hijo? Hacer una película en la cual homenajea al mayor clásico para mí de Chicho, que es ¿Quién puede matar a un niño? La película de 1976. Tiene muchas cosas en común que tampoco las vamos a decir porque haríamos algún spoiler sin querer. Pero sí que es cierto que es una película de aventuras con toques de terror que va a poner la piel de gallina a más de uno y con unos parajes espectaculares a donde se fueron a la selva a rodar esta película. Yo creo que va a gustar mucho y a avisarse. Estén en pocas salas, pero sí que llega a algunas ciudades de Castilla y León y se irá moviendo. Bueno, pues ahí está ese comentario de David Pérez sobre esta última propuesta. Nosotros nos lanzamos a los cines. David, es lo que tenemos que hacer. Hay que ir sin miedo. Hay que ir sin miedo. Y tú te vas a lanzar a todas las proyecciones y a todo lo que se va a desarrollar. 11 películas, me voy a ir sin falta. Un abrazo muy fuerte. Te vemos en plató el próximo viernes. Muchas gracias. 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 Gracias.